La producción de alimentos es prioridad número uno en la provincia de Granma. Las máximas autoridades del territorio dedican intensas jornadas a sistematizar los planes y estrategias relacionadas con la agricultura, que se traducen en más presencia de productos en los mercados y mayor satisfacción de la población. Así lo pudo comprobar el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, al visitar importantes polos productivos en Bayamos, Iguaní, Yara y Manzanillo. Ya son habituales sus visitas para revisar en los campos el incremento de las siembras, la diversidad de cultivos y el uso de la tecnología apropiada para cada variedad. En esta ocasión, el objetivo fue exhortar a los granmenses para crecer en áreas disponibles, utilizar mejores variedades, buscar calidad en las siembras y elevar los rendimientos. Mucho que ver en ello tiene el Centro de Entomófagos y Entomopatógenos de reciente terminación, donde se sustituyen importaciones, pues se producen en cantidades comerciales agentes de control biológico, para combatir el ataque de plagas y enfermedades en los cultivos. Machado Ventura recorrió la planta para el tratamiento y beneficio de granos, que se construye bajo la dirección del CAI Arrocero José Manuel Capote Sosa, y donde el esfuerzo de todos en el territorio permitirá su terminación antes de fin de año, aunque la obra está prevista para más adelante. Con esta planta, la provincia podrá procesar maíz y frijol procedentes de más de 30 bases productivas. El segundo secretario del Comité Central del Partido intercambió con campesinos y obreros agrícolas para saber de sus insatisfacciones y de sus resultados en la difícil tarea de garantizar la alimentación del pueblo. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.